Música Música Porque estoy amarita y me trajo problemas A través del vaso de la identidad Las ganas de vivir no solo hay un mar Tengo mucha prisa por ir a buscarme Me doblé mi punto de ganar y me trajo Y fue una decepción más grande que te miro Lo que tú hiciste, lo que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvidó de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo